Si crees en la vida, respétala. Si crees en este mundo, vive con él. Si crees en las personas, amalas. Si crees en la naturaleza, cuídala. La vida es siempre bella, respétala. El mundo es siempre hermoso, vívelo. Los seres son tu compañía, amalos. La naturaleza es tu entorno, cuídala. Con estos simples consejos, vivirás un mejor mundo. Tendrás una mejor vida, te sentirás más amado. Si triunfan tus amigos, alégrate. Si la suerte les acompaña, alégrate. Si tú no tienes suerte, espérala. No temas a la muerte, te llegará. Tu mundo será bello, si crees en él. Tu vida será bella, si le eres fiel. Tus amores serán hermosos, cuídalos. Ellos te harán dichoso, acógelos. Tus amores serán hermosos, cuídalos. Con estos simples consejos, vivirás un mejor mundo. Tendrás una mejor vida, te sentirás más amado. Si triunfan tus amigos, alégrate. Si la suerte les acompaña, alégrate. Si tú no tienes suerte, espérala. No temas a la muerte, te llegará. Tu mundo será bello, si crees en él. Tu vida será bella, si le eres fiel. Tus amores serán hermosos, cuídalos. Ellos te harán dichoso, acógelos. Con estos simples consejos, vivirás un mejor mundo. Tendrás una mejor vida, te sentirás más amado. Te sentirás más amado, te sentirás más amado. Tendrás una mejor vida, te sentirás más amado. Gracias por ver el video.